¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un capítulo más de su gran programa Conociendo con Eduardo. Hoy nos encontramos en el hermoso municipio de Santa María, aquí en el departamento de Boyacá. Vamos para un lugar especial, los invito para que estén ahí muy conectados. El día de hoy vamos a seguir conociendo hermosos lugares aquí en este bello departamento. Vamos a seguir reflexionando sobre la importancia que es cuidar y conservar nuestros recursos naturales y no seguir permitiendo la extracción y la explotación de nuestros recursos. ¡Bienvenidos! Nos encontramos aquí en el municipio de San Luis de Gacielo, exactamente en Guamal. Y pues vamos a tener una reunión en donde líderes y grandes ambientalistas nos van a contar la importancia que es proteger nuestro territorio y los malos manejos que se han venido presentando por temas de afloramiento de hidrocarburos y la grave contaminación que están viviendo habitantes de este municipio. El balde en el otro nos sale agua anaranjada, entonces ahí está la afectación. Nosotros producíamos la yuca, el plátano, el arroz, todo lo que era comida y ahora tenemos todo eso lleno de taladros y de maches petroleros. Nos dañaron los acuíferos, nos han dañado el agua subterránea, superficial. En plena pandemia tuvimos derrame de crudo y nos dañaron el río San Francisco. Nos pagábamos dos millones y ahora estamos en siete millones y nos subieron la categoría del municipio porque ahora somos una industria. Entonces no vayan a pensar. Hasta las vacas, todos los animales se afectan con el ruido. El transporte, el ruido de las camabajas con sus maquinarias, las bolquetas, los carros, las camioneticas, cuatro por cuatro pasan a toda velocidad y le toca a uno empezar a pedir que pongan reductores porque matan a lo que pase por ahí. ¿Tres meses y ustedes con qué van a seguir pagando la camioneta? El trabajo no es sino por tres meses y es de millón trescientos. Usted se pone a comprar boto, carro y después ¿qué va a comer? Entonces el ejemplo lo tenemos nosotros, a Casillas, Castilla, a Piaña. Tenemos el ejemplo de cómo está el municipio. En el 2012 me tocó enfrentar que al municipio nos llegaron las niñas prepago y a mí me tocó enfrentar ese caso porque en ese tiempo yo era la secretaria de infancia y adolescencia. Entonces me tocó ponerme a sentarme en todos los parques a tomar fotos, videos de quienes llegaban a llevarse nuestras niñas de 13 años y después ir a denunciarlas para que fueran a la cárcel. Bajo el acuerdo de promoción comercial entre Colombia y Estados Unidos. Me ha sido un acompañamiento aquí a las comunidades respecto a los abogamientos que se presentan en la veredad de Norizontes. Más exactamente, en el monumento, en la veredad de monumento, ¿cierto? Como Ministerio Público hemos notado que la empresa que aquí labora vio oportunamente todos los derechos fundamentales y colectivos de estas comunidades. No respetan el medio ambiente, no tienen ningún incentivo con las comunidades. Incluso la Procuraduría Agraria de TUM instauró una acción popular más o menos en el año 2019-2018. En el año 2020 ya un concepto de un pacto de cumplimiento donde ellos no proponen ni una forma de arreglo. Y en esa audiencia el Tribunal de Boyacá le ordena como medias propietarias a la empresa Nicoyo ya recoger esos abogamientos y hacer unos estudios para mitigar ese impacto americano. Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Dos entidades nacionales. Entonces, ¿para dónde vamos con estas entidades? Si no es el mismo Estado quien garantiza la protección del medio ambiente, entonces ¿quién es? Y están desobedeciendo una instancia judicial. Entonces, es grave la situación. Muchas gracias a los que nos han contado su historia en otros departamentos porque esto sirve para prevenir los daños que podamos sufrir a futuro. Gracias a licencia porque realmente aquí se está impugiendo todo. Empezando desde el contrato de asociación que se hizo en un principio entre Copetrol-Lucoi que en algún apéndice de sus capítulos habla de que no es posible de cesión. Y en toda esta lucha que venimos adelantando durante estos últimos meses pues se han requerido una serie de oficios y de derechos de petición que nos han brindado una información que cada vez genera más incoherencias. Pero todos esos son términos legales que pues nosotros realmente no manejamos y que por ejemplo en el último oficio que nos contestan de un derecho de petición que se había pedido en base a una respuesta que dio la NH donde ellos decían que no eran competentes sin embargo emiten unos conceptos. Ella está hecha para defender un campesino, por eso no pasa nada con todos los conceptos que emiten desde los mismos entidades del Estado. Qué facilidad de llegar a ellos porque es que para ellos si tienen 8 o 10 días para que una comunidad se pronuncie mientras ellos por ejemplo el ANDA si tiene 20 días hábiles para pronunciarse ellos si tienen todos los abogados profesionales para hacerlo, uno como campesino no lo tiene. Y muchas veces desde las administraciones municipales que en campaña hablan muy bonito de defender su territorio pero cuando llegan a las alcaldías es muy difícil que se comprometan de verdad a decir yo voy a aportar para un abogado que puede valer 15 o 20 millones de pesos. Un estudio geológico para que cuesta 200 millones de pesos y uno como campesino pues no lo puede solicitar. La posibilidad de ayudarnos, ayúdenos porque nosotros estamos ahí como dicen, era una bomba de tiempo, muchas gracias. Ya nos encontramos en la vereda de Horizontes, aquí en el departamento de Boyacá. Pues líderes, comunidades nos invitaron a visitar unos lugares, unos nacimientos en donde según nos cuentan hay afloramiento de hidrocarburos. Acá pues hay una empresa que lleva explotando desde el año 2009 y pues les vamos a mostrar las graves afectaciones que esto ha causado en el territorio. Bueno ya llevamos más de 15 minutos en esta travesía, hay que bajar bastante pero increíble, un clima delicioso. Y pues vamos a ver, porque nos dicen que es bastante camino. Hermoso. Ya vamos acá, saliendo otra vez. Siempre la travesía súper lejos. Bueno ya no se nota, pero hace poquito me resbalé y había un árbol, ¿cómo se llama ese árbol? Mararay, un árbol de Mararay se me enterró todo en la mano, pero bueno, sobrevivimos. Bueno, cada vez la travesía es un poco más cerrada, más complicada. Bueno, como que se empieza a ver los impactos. Huele terrible. Claro. Está. Hijo, pucha. ¿Primera vez que vienes? Sí, señora. Mira, ya están prendiendo las hojas verdes con ellos. Ya que hagan algo. ¡Mau! ¡Mau! ¡Compare! ¡Compare! Que haga el movimiento que hizo ahorita para que la… Es terrible lo que se ve. Es la primera vez que vienes. Eres el origen de la vida en tus selvas, en tus selvas. El líquido es unos policlíricos altamente carcerígenos, al parecer el estudio que le hicieron, esto ya es un producto industrializado, entonces al parecer es algo que la misma exploración, el mismo proceso de exploración se lo inyectaron a la tierra y la tierra lo está en este ovendo sacando por intermedio de sus fuentes hídricas. Los carburos que peleen, que peleen a ver cómo detienen sus licencias ambientales, pero que si ya realmente el gobierno nacional le otorga licencia ambiental a las empresas y las entradas entran a explorar en sus sectores, vean bien que realmente fue lo que el ANLA y las entidades ambientales le otorga la licencia que tiene la licencia ambiental. Para con eso, pues miren a ver, el tema de las inversiones sociales, el 1% por el tema de utilización del agua, los PVC y algo muy importante y quiero que recalquen, nosotros acá no tuvimos, no hicimos un acero probatorio con que realmente exploraron. Muchos de los trabajadores de este sector dicen que le inyectaron un diésel a la tierra porque se les acabó el agua en este sector y tuvieron que traer una CPM o un diésel. Si pudiéramos unas fotografías y pudiéramos evidenciar ante las entidades, ante los órganos de control que realmente le inyectaron ese hidrocarburo a la tierra. Es un dolor grande ver cómo destruimos todos estos territorios y toda la vida que hay alrededor de estos territorios extrayendo el petróleo de las entrañas de la tierra. Mi mayor deseo es que Ecopetrol y las demás empresas petroleras vengan de donde vengan, respeten estos territorios y nos permitan seguir viviendo en armonía y en comunidad con la madre naturaleza. Es un terreno de tierra, entonces a uno le dicen, bueno, listo, si está a la orilla de la carretera, pues voy y la miro. Entonces vienen y miran y se van de para atrás a lo que miran, ahí la locación, el pozo petrolero ahí, y dicen, no, yo aquí no me meto porque he ido a sitios donde ha sido perforado y son desiertos, donde se va el agua, donde se muere todo, entonces eso es lo que nosotros también tenemos la preocupación de aquí, de este sector. Queremos vender una finca, un sector de tierra y no hay quien nos la compre por ese problema. ¿Al ver esta situación? Siento tristeza, mucho dolor, sinceramente me dan ganas de llorar, pensando que eso no lo van a hacer en Santa María también. Me da mucho dolor ver que acá no hay agua y sabemos que el agua es la vida de todo ser. No sé ni qué es lo que huele. Me da tristeza, mucha tristeza ver que hayan venido estas petroleras a hacer semejante daño tan garrafado. Quiero que ellos se concienticen, que vean, que vean esta situación y no permitan, no permitan que vayan a hacer esto en otros lugares. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a la juventud, a los jóvenes, a los jóvenes que ven este impacto que está pasando acá. Yo ya cocino con leña uni, tengo velitas, mi luz es una vela, una esperma. ¿Qué le digo? Antiguamente no se utilizaba esto y hay otras opciones, hay muchísimas, muchísimas opciones en las cuales no hay necesidad de utilizar este petróleo. Porque si vamos a utilizar el petróleo, ¿dónde va a estar nuestra agua? Trae desolación, vean nada más esta desolación que hay acá, esta sequedad, estos árboles muertos. Todos estos seres acá, esta naturaleza muerta. Al contrario, ¿qué nos trae? Pobreza. Mirar estos hermanos nuestros que están sufriendo esta problemática y que no, nadie, ni apoyo, ni ayuda de nadie, de nada. Porque esto es una muerte instantánea, tanto de la naturaleza como de los seres humanos. Porque esto no es vida, esto aquí no hay vida de nada. A la vuelta de 10 años, nosotros los habitantes que estamos aquí, más los que estamos tomando la parte de abajo, vamos a morir aquí de un cáncer, lentamente y nadie nos va a responder por nada. Como es Corpochibor, que ya no nos mamen más gallo, porque nosotros ya no damos más. Hasta aquí nosotros fuimos y queremos que haya una solución pronta, porque nosotros no vamos a estar de acuerdo más, que sigan aquí, interviniendo aquí los pozos que están aquí al pie del caserío, por la distancia tan cortica. Hemos sabido de que una petrolera debe de estar por allá en un sitio, un área retirada, que no haya población, que no haya nada. Entonces, ¿por qué si aquí la tienen aquí al pie del caserío? Aquí podemos apreciar la evidencia clara, de que esa hoja verde enciende fuego en menos de dos segundos. Estos son los daños que precisamente dejan las empresas que hacen las exploraciones de hidrocarburos en los territorios, en los campos. Esto es lo que realmente causa tristeza, de que hayan organizaciones, que hayan entidades del Estado, que le entregan determinadas licencias ambientales para que unas empresas vengan y hagan las perforaciones, hagan las exploraciones. Entonces, causan todos estos daños y lo más triste es que esto hace más de siete años que los finqueros, que las comunidades están sufriendo acá. Y al día de hoy, después de siete años, no ha habido ni siquiera la primera sanción, no ha habido la primera condena a las empresas que hacen, que ocasionan estos desastres. Si fuera un campesino humilde, seguro que él ya estaría preso, pero como son grandes multinacionales, con ellos no pasa absolutamente nada. Es una preocupación grande y le hago la invitación a los municipios de Santa María, de Ovalá, de Medina, a que nos unamos en la defensa del agua y de la vida. No podemos seguir permitiendo que unos capitalistas, con su ánimo de engrosar sus bolsillos de dinero, le dejen esta destrucción que estamos viendo hoy a las futuras generaciones. Acá, ¿qué podemos apreciar? Entrevistando y conociendo la historia de los campesinos, es que ellos no pueden utilizar estas aguas para fisiculturas, ni para la ganadería, ni para la agricultura. ¿Por qué? Pues con este químico es imposible. Los animales que consumen agua con este químico, los animales abortan, algo otra vez mueren. Nosotros vemos que hay entidades defensoras de los animales, que dicen proteger los animales, pero cuando vemos esta situación, ahí sí no vemos esos defensores de animales. Muchos de los que hay acá, que son salvajes, quedan pegados y mueren también al tomar de esta agua. Pero ahí sí vemos que los ambientalistas, defensores de animales, nunca hacen nada frente a una empresa que causa este tipo de catástrofes. Eduardo Rego, te conocí, ¿qué opinas de todo esto, de lo que está pasando acá en San Luis de Gaceno, en esta vereda? Bueno, pues cada vez que vuelvesito, un punto. En nuestro próximo capítulo, seguiremos relatando la triste historia que tienen que vivir los sanluiseños, al verse obligados a consumir agua contaminada de hidrocarburos. Y también el mensaje que brindan estas comunidades a toda la gente de Santa María, Medina, Ubalá, Cundinamarca y a todas las personas que aún no les ha llegado la extracción petrolera. Hasta la próxima. El petróleo es agua, el petróleo es el estiércol del diablo, así suene feo, pero es la realidad. Y la idea de esta visita era mostrarles por qué no dejar entrar una petrolera a este ecosistema tan preciado. Mamacocha con tus aguas cristalinas limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre. Mamacocha con tus aguas cristalinas limpia, purifica cuerpo, el espíritu del hombre. Al que vive sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. Al que vive sanación, paz y armonía, al que abre su corazón a la alegría. Yo te alabo, yo te alabo, madre selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida. Yo te alabo, yo te alabo, madre selva, yo te alabo, porque eres el origen de la vida.